¡Hola! Y espero que todas se encuentren muy pero muy bien. Y el video del día de hoy se trata de mis esenciales para la playa. Como muchos de ustedes saben, vivo en una isla, así que para mí es vacaciones, playa, sol, playa y arena todo el año. Entonces, bueno, también depende porque a veces uno va a la playa a relajarse, a quemarse, a broncearse o también a pasar un buen rato entre amigos. Algo que me gusta llevar conmigo siempre, si me voy a relajar, es un libro. Me encanta leer en la playa, aunque el viento puede ser muy fastidioso. También mi celular es esencial, tiene que estar conmigo. Y me encanta tener conmigo unos audífonos o una bocina chiquita, por si estoy con más amigos y poder poner música. Y también un cargador no puede faltar porque mi teléfono se muere en cualquier momento. Algo importantísimo que no puede faltar es el protector solar. También tengo mis diferentes bronceadores. Algo que me encanta tener conmigo siempre es un desodorante chiquito, porque ya saben, estamos en el sol, la playa y bueno, mejor mantener oler rico. También un splash y este es de Victoria's Secret. Los lentes importantísimos. Yo siempre que voy a la playa nunca voy maquillada, siempre voy en lentes. En esta ocasión tenía un poquito de maquillaje por el video, pero normalmente voy sin maquillaje. También me encanta tener un polvo conmigo, aunque no esté maquillada, pero siempre es bueno tener un polvo contigo en la cartera. Y mi cámara de vlogs o mi cámara para tomar fotos nunca puede faltar. Siempre tiene que estar conmigo para estar vloggeando o tomar fotos lindas, según yo. Y también agua, chicas, el agua súper importante para no deshidratarnos. Y a veces también nos gusta llevar la Polaroid para poder tomar unas fotos súper lindas. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Estos son algunos de mis esenciales, casi siempre que voy a la playa estas cositas llevo. Y también algo que no mostré en el video, pero me gusta llevar un cambio extra, sea de shorts o también una blusita extra por si me llego a mojar o algo. Nada más tener eso, ropa limpia por así decirlo conmigo. Muchas gracias a todas por estar aquí, por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye!